¿Qué tal? En esta sesión vamos a aprender la sintaxis básica de la sentencia SELECT, que es la principal, o mejor dicho, la única, que permite la recuperación de datos de la base de datos de un modelo relacional. Veamos la sintaxis básica. La sintaxis básica de la sentencia SELECT muestra que tenemos que escribir, obviamente, la cláusula SELECT, luego la lista de columnas o expresiones que se van a mostrar, la cláusula FROM, que dice de dónde vamos a obtener esa información, es decir, la tabla de la cual vamos a obtener esa información. En lugar de poner las columnas, podemos escribir un símbolo, es decir, el asterisco, que significa que seleccionamos todas las columnas, y también podemos utilizar la cláusula DISTING para suprimir los valores duplicados. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y también el uso del alias para reemplazar el nombre de la columna, o, por ejemplo, para poner como sobrenombre a una expresión. Vamos a mostrar un ejemplo utilizando SQL. Vamos a ingresar con nuestra cuenta y vamos a hacer SELECT asterisco FROM CARGOS. En este caso estamos seleccionando la totalidad de las columnas. Si queremos seleccionar solamente alguna de las columnas, por ejemplo, el código de cargo y el salario, vamos a escribir. Y pueden notar que escribimos esta sentencia en más de una línea, que es lo que decimos en esta presentación, que podemos ocupar varias líneas, no importa si escribimos las sentencias en mayúsculas o en minúsculas, y una vez terminado, cerramos con punto y coma y ENTER para hacer la ejecución. Veamos ahora la utilización de los operadores aritméticos. En SQL, los operadores aritméticos son los mismos que se utilizan convencionalmente en cualquier lenguaje. Son la suma, la resta, la multiplicación y división. Son exactamente los mismos símbolos. Y nos permiten operar con las columnas y generar una nueva columna, que no existía anteriormente. Por ejemplo, si tenemos en esta tabla CARGOS el salario y queremos mostrar cómo sería el incremento, entonces vamos a mostrar el salario incrementado. select code, vamos a editar esto para facilitar, select code, cargo, salario, y luego salario por 1.1, que sería el 10%. Noten que en el SQL la coma separa columnas. Acá teníamos que poner un punto para mostrar la operación decimal. Fíjense que acá mostramos el salario original, el salario ya incrementado en un 10%. El orden de precedencia de los operadores es el mismo que en las matemáticas convencionales. Obviamente se aplican las mismas convenciones. Los operadores se evalúan de derecha a izquierda. Primero se dan las operaciones de multiplicación y división antes que las de suma y resta. Y si queremos alterar ese orden de precedencia, entonces vamos a tener que poner paréntesis. En este caso, si queremos, por ejemplo, sumar 10.000 al salario después del incremento y ponemos acá 10.000 más salario. Obviamente no se produce esta suma de 10.000 antes de la multiplicación. ¿Por qué? Porque primero se da la multiplicación. Fíjense si miramos primero la operación anterior. 7.150.000 más 10.000. Es decir, primero se ejecutó la operación de multiplicación y luego la suma. Más 1.000, perdón. Si es que queremos cambiar esta prelación, entonces vamos a tener que ponerle paréntesis y con ello primero estamos sumando, en este caso 1.000, disculpen, no escribí 10.000, escribí 1.000 más salario y luego a esta suma le aplicamos el 10%. Algo muy importante de considerar en las operaciones aritméticas es el valor nulo. El valor nulo en realidad es ausencia de valor. Hay que considerar que algunas columnas en las cuales no se ha puesto explícitamente la restricción not null, es decir, que no admiten nulos, sí pueden dejar de tener algún valor. Por ejemplo, en nuestra tabla de personal hay algunos empleados que todavía no tienen la identificación de la ciudad o no tienen jefe. En este caso, esa columna está nula. Es muy importante notar que nulo no es igual a cero o blanco. Por esa misma razón, cuando en una operación aritmética interviene un valor nulo, o mejor dicho, una columna que es nula, entonces toda la operación queda nula. 100 más nulo es nulo, no es 100. Eso vamos a verlo más adelante cuando empecemos a realizar operaciones más complejas. Veamos ahora la utilización de un alias. En este ejemplo que estuvimos haciendo, realizamos una operación de incremento del salario y notamos que el nombre de la cabecera de la columna es toda la operación. Si queremos mejorar eso, podemos poner un alias, que puede ser una sola palabra o bien más de una palabra separadas con espacios, pero entonces tiene que ir entre comillas. Veamos el ejemplo. Voy a editar y voy a poner a esto salario incrementado. Entonces la columna, en lugar de tener esta cabecera tan compleja, tiene el nombre de salario incrementado. Yo puedo escribir esto con espacios, pero en este caso son como dos palabras, no puede tener una columna dos alias, por lo que vamos a poner entre comillas. Y de esa manera queda una sola expresión. Queda así salario incrementado como alias de esta columna nueva que se creó con una operación. Otro operador importante es el operador de concatenación. El operador de concatenación permite juntar expresiones que son expresiones de tipo string, ¿verdad? pueden ser también literales en el SQL estándar por lo general, en la mayoría. O sea, en el SQL estándar la operación o el operador de concatenación es el símbolo más y ese símbolo se aplica en varios gestores de base de datos. Pero en Oracle se utiliza las dos barras verticales que si buscan en el diccionario se llama pleca o en inglés pie. Es el símbolo que utiliza también en, se utiliza en Unix, ¿sí? Bueno, para concatenar dos columnas entonces utilizamos, perdón, sí, dos columnas o expresiones utilizamos las dos barras verticales. Vamos a ver un ejemplo en la tabla cliente o en la tabla personal. Vamos a ver en la tabla personal que ya estamos utilizando en algún momento. Si queremos hacer select apellido vamos a catenar con una coma luego con nombre y vamos a llamar nombre y apellido entonces vemos que esta columna aparece una sola con el nombre y apellido en este caso mejor con el apellido y nombre concatenado y unido por una coma ya que de lo contrario si concatenábamos apellido y nombre directamente nos iba a aparecer de seguido y no iba a resultar elegante. Esta es una expresión que estamos utilizando es una expresión literal y noten que estamos utilizando el apóstrofo no las dobles comillas es decir que en Oracle toda expresión todo string va a encerrarse entre el apóstrofos entre apóstrofos no doble comilla la doble comilla o comilla se utiliza solamente para los alias como ya hemos visto un ejemplo más que podemos hacer para mostrar la utilización de una expresión vamos a volver a nuestro ejemplo de salario entonces podemos hacer select y poner el salario incrementado es igual a y acá ponemos la expresión salario por 1.1 y esto vamos a llamarle salario incrementado pueden notar que utilizamos de vuelta el apóstrofo una expresión y que salario es una columna numérica acá lo que Oracle está haciendo o la base gestor de base de datos lo que está haciendo es una conversión implícita está permitiendo que concatenemos una expresión literal a una variable o una columna numérica esto es posible porque como digo se da una conversión implícita bueno y por último veamos el uso del distinct el distinct lo que permite es evitar la repetición de las filas cuando hacemos un select por ejemplo queremos saber en qué ciudades diferentes o de qué ciudades diferentes provienen los empleados entonces podemos hacer select id ciudad pero acá por ejemplo el id 40 se repite varias veces por cada personal voy a mejorar esto volver a ejecutar la consulta si queremos exactamente ver las distintas ciudades en las que están el personal vamos a escribir entonces select distinct y acá sí ya nos muestra exactamente las ciudades diferentes si queremos aplicar el distinct a varias columnas escribimos distinct una sola vez no escribimos dos veces por ejemplo el caso que querramos mostrar más de una columna suponiendo que queremos saber quién es el jefe y las diferentes ciudades vamos a hacer esto mismo voy a poner acá cédula jefe y vemos que el distinct escribimos una sola vez se repite se repite el 40 pero porque se repite para jefes diferentes entonces lo que nos da el distinct son todas las posibles combinaciones diferentes que puedan darse de estas dos columnas de la tabla bueno hemos visto entonces en la sintaxis básica el uso de operadores aritméticos el uso del alias el uso del operador de concatenación y por último el uso de la cláusula distinta en las sucesivas sesiones mostraremos cómo se realizan consultas un poco más complejas es todo por hoy un poco más de la cláusula de la cláusula y Gracias. 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 Gracias.